No, por favor, no quiero que me pinchen, no No te vamos a pinchar Sí, que alguien me ayude No, tranquilo Ah, me quieren hacer daño Papu, ¿por qué te pones así si no te vamos a pinchar? ¿De verdad? Claro, solo te vamos a dormir un poco ¿Para qué? Es que te vamos a quitar algo Mi sensualidad Tus huevitos sabrosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.